¡El vestido! Tenemos que conseguir un vestido de novia Uno bonito y blanco No será nada extraño para ti vestirte de blanco Entonces, entonces, si tú sigas un planeador de bodas Bien, muy bien ¿Cómo voy a buscar un planeador? ¿Confiaría en la boda de mi mejor amiga a un extraño? Lo haré yo misma Además, así no gastaremos tanto dinero ¿De acuerdo? Muy bien ¡Ay, por Dios! Estoy muy feliz ¡Ay, por Dios! No puedo dejar de hablar Lo sabía Sabía que esta historia tendría un final feliz Organizaré una boda muy bonita para ustedes Todo el mundo hablará de nosotros Llegará las noticias a todos lados ¿Cómo voy a hacerlo todo? No tenemos tiempo ¿Cómo voy a hacerlo todo? ¿Cómo voy a manejarlo todo? Seune, no exageres No vamos a hacer una boda de la realeza Naz Naz, ¿cómo vas a casarte con ese hombre? Es un estafador ¿Después de cómo te engañó? ¿Qué historia te dijo? Oye, cálmate Estoy hablando con Naz Te dije que te calmaras Estoy hablando con ella Si no puedes hablar con calma, vete Firat ¿Puedes disculparme un momento? Tailand, gracias por todo lo que compartimos Sí, sé que fue un poco repentino Pero sé que tú entiendes mejor que nadie de una ruptura Las emociones de la persona Y el proceso por el cual estas emociones se desvían Nadie tiene obligación con nadie Como dices en tu programa Y cualquiera Es libre de alejarse de una relación Que te vaya bien Aún no he terminado contigo ¿Sabes dónde vivo, doctor? Arreglaremos las cuentas cuando quieras Creo que deberíamos celebrar eso también Sí, tengo ganas de celebrar todo ¡Kadir, tráenos champán! Ay, no está aquí, salió Y yo tengo un exceso de endorfinas por felicidad Se los juro, soy muy feliz De verdad Ambulancia de transporte de pacientes ¿Qué pasa? Buenos días Buen día Te lo dije, te lo dije Eso es lo que iba a pasar si dejabas que esa chica fuera tan libre Cálmate un poco, por favor, Fesa La ambulancia acaba de irse ¿Quieres que la vuelva a llamar? Está bien, cálmate ¿Padre? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estaba la ambulancia aquí? ¿Qué está pasando, Anas? ¿Es cierto lo que dice tu tía, Fesa? Yo no soy tu tía, olvídalo Renuncié a ese título en este momento Está bien Sé que es un poco repentino Pero por favor, confíen en mí Ay, no puedo ser pariente de esa gente Ay, mira, mi corazón tiene espasmos Mi corazón tiene espasmos Ay, prefiero morir, prefiero morir ¿Yo cómo puedo sentarme en la misma mesa con esa gentuza, eh? ¿Cómo voy a ver a la cara a los miembros del club? ¿Cómo puedo? Mudémonos a Londres, Hasid Mudémonos a Londres No puedo vivir más con esta vergüenza Dejemos que tu tía descanse Necesito hablar contigo, cariño Vamos Ven aquí, cariño Papá Sé lo que vas a decir Pero no puedes enfadarte por no escucharte Tenías razón Descuidé mi corazón después de mamá Lo cerrá todo el mundo Para no herirlo Y construí muchos muros No entiendo, hija, pero... ¿Y sí? Firat lastimó mi corazón Me defraudó Me hirió Pero al mismo tiempo me recordó que tenía un corazón Mira, mi niña Quiero decir, está bien Pero no te estás precipitando Bueno, no deberían salir más Conocerse un poco más ¿No me dijiste que escuchara mi corazón? Eso fue lo que hice La respuesta que daré en la mesa de la Buda será la de mi corazón Conocerse un poco más